El 27 de junio de 1806, 1.500 soldados del Imperio Británico desembarcan en Buenos Aires. Las autoridades virreinales no presentan combate y un general inglés, Beresford, se autonombra gobernador. Pero el pueblo se resiste a la invasión y Buenos Aires será defendida por su propia gente. Comerciantes, criollos y españoles toman partido contra el invasor inglés. Dos de ellos, Martín de Alzaga y Juan Martín de Pueyrredón, son los principales sostenedores de la resistencia. Una multitud de vecinos que se arman y planean sabotajes. Señor, señor, nos informan que Santiago de Liniers ya está viniendo a Buenos Aires para encabezar la rebelión. El 10 de agosto se inicia una ofensiva militar a cargo del capitán Santiago de Liniers. Zarpa de Montevideo y en Buenos Aires, 3.000 voluntarios se suman a la lucha. Tras duros combates, Beresford es vencido el 12 de agosto. Un año después, los ingleses intentarán invadir otra vez Buenos Aires, pero nuevamente serán expulsados por fuerzas ya organizadas en milicias populares. Estos hechos, la aparición de líderes criollos y de una identidad política propia, serán el germen de la revolución de 1810. Rebelión y reconquista, la conciencia de un pueblo y de la patria misma ha comenzado a formarse.